La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y envió a expertos forenses para realizar los dictámenes periciales e identificar a las víctimas localizadas en fosas clandestinas. Rotri Huarchun de Abarrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, indicó que por instrucciones del procurador Jesús Murillo se determinó la competencia federal de dicha indagatoria. Lo anterior en razón de que existen elementos suficientes para ello, de acuerdo con los documentos que envió la Procuraduría General de Justicia del Estado. Confirmó que diversas personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los estudiantes ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación. Hasta el momento se han puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a diversas personas vinculadas con estos hechos. Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que expertos se trasladaron a Guerrero a realizar los peritajes de investigación de las víctimas encontradas en estas fosas clandestinas este sábado. En este momento, personal de la Agencia de Investigación Criminal se encuentra en el lugar donde fueron localizadas las fosas clandestinas en el Estado de Guerrero. Esto para practicar los exámenes científicos correspondientes y determinar la identidad de cada uno de los cuerpos. Asimismo, un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal especializados van rumbo a la entidad. El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. Queremos ser enfáticos en el hecho de que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento. Ninguno de los dos funcionarios expuso que existan indicios de que las víctimas pudieran ser alguno de los normalistas reportados como desaparecidos.